Y en las últimas semanas ha habido una disminución drástica en el número de vacunas contra el COVID-19 administradas en Estados Unidos. La Casa Blanca ahora no está tan segura de que el país alcanzará la meta fijada por el presidente de administrar a lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a 70% de los americanos elegibles. Esto a pesar de que la vacuna ahora ya está aprobada para los adolescentes mayores de 12 años. Actualmente a nivel nacional se están administrando alrededor de un millón de dosis de la vacuna cada día. En comparación con el mes de abril, cuando se estaban administrando más de tres millones de dosis diarias, la disminución más grande de vacunas administradas se ha visto en los estados del sur del país. El gobierno ahora se está enfocando en trabajar con iglesias y centros comunitarios para distribuir la vacuna con la esperanza de alcanzar la meta del presidente. Aún es posible que el país llegue a esa meta a nivel nacional, pero es improbable que todos los estados individuales lleguen a ese número y eso está causando preocupaciones de que habrá nuevos brotes de COVID-19, especialmente ahora que se aproxima el verano y que más gente comenzará a viajar. Reportando en Washington, Alexandra Limón.